Quiero cantarte Quiero cantarte con toda el alma Dándole gracias a mi salvador Por esa paz y por esa dicha Que Cristo ha puesto en mi corazón Yo me encontraba solo y perdido Y destruyendo a mi corazón Pero una noche que nunca olvido Llevo a mi vida mi salvador Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene Ven pecador Ya no rechaces la voz de Cristo Porque aquel día llorarás tu error Música Que equivocada vive la gente Que no ha aceptado a mi salvador Música Piensan que el mundo les va a dar todo Pero aquel día llorarán su error Música Por eso digo que Dios es bueno Vive en pecado y va a quedar Música Música Pero mi Dios nunca llega tarde Y con su amor me pudo salvar Música Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene Ven pecador Música Ya no rechaces la voz de Cristo Porque aquel día llorarás tu error Música 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 Música